En algunas casas del Pucara se han encontrado tumbas bajo las piezas. Una calle principal se extiende a lo largo y en zig-zag hacia la cumbre y cortas callejuelas les salen al encuentro en dirección oriente poniente. Se utilizó madera de algarrobo, chañarocactus para la construcción de los techos sobre los cuales se colocaba una cama de arbustos de brea y sobre esta una capa de barro. En la cumbre encontramos una plataforma consultar circundada por una muralla que sigue hasta la parte hueste de la construcción y que servía de protección a la ciudad contra los invasores. Un gran sector de la cumbre, en la parte sur de la ciudad, carece de construcciones. Un gran sector de la cumbre, en la parte sur de la ciudad, carece de construcciones. Es un pueblo terraza donde tanto azoteas, atalayas y escalones se descuelgan en magníficas cascadas de piedras. Nápagián, que se le cumbre, en la parte sur de la ciudad, carece de construcciones. Por el poniente del Pucara podemos observar su largo y ancho muro de defensa en piedra de considerable altura. El sitio de la sana pudo albergar simultáneamente unas 500 almas. Posee alrededor de unas 140 estructuras que forman conjuntos de 2 a 5 piezas. Las hileras de piedras marcaban los antiguos campos de cultivos o a lo mejor son restos de corrales. La estructura agraria en la sana hoy en día es minifundista y la mayoría de los predios agrícolas son de pequeña superficie. Enseñable. Gracias por ver el video.